Nada ocupa tu lugar El recuerdo que aún está en mi habitación Se me ha roto el mundo de cristal Y me pongo a recordar Los días junto a ti Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí Que se puede encontrar un camino para los dos Los días junto a ti Construí un túnel entre tú y yo Y fue donde descubrí Que se puede encontrar un camino para los dos